Este aspecto joven muy calmado Dedicado a su trabajo, todo el tiempo ha demostrado Muy sencillo, firme y buen amigo La vida la ha aprendido, mucho de todo ha vivido La vida da vueltas y eso es claro Contra el niño había pobreza, subirle costó trabajo Albañil y trabajo en el campo, de eso nunca se avergüenza Un tiempo hasta la boca a arroz Hoy gracias a Dios todo ha cambiado Pues ya no le falta nada, se la pasa disfrutando Aunque es muy calmado se destrampa Después de tanto trabajo, él agarra la parranda Le gusta escuchar música en vivo, canciones y corridos Y que retumbe la banda Convivir con todos sus amigos, con su padre y con sus primos Disfrutando un buen bucanas Aunque tome el tiro pa'l trabajo Y pa' darle de consejos, tu madrecita adorada Juliaca, el lugar donde radican Para trabajar en Chihuahua y también Guadalajara Tiene amigos que están muy pesados Pero nunca lo presume Y se la anda recargando El respeto lo ha ganado solo Es un hombre formal Con hechos lo ha demostrado Es calmado pero no le busquen Porque tampoco es dejado Varias veces se ha mirado Ayudar a su gente no le pesa A gastar si suel dinero Pues pa' lo yo no llevamos Saben la vida da muchas vueltas Pero si quieren crecer Nunca se queden sentados Música 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 Música